Y un año más, Iván 29, llega a una de las citas musicales más esperadas de Madrid. Grandes del gospel, regresa al teatro Fernán Gómez y calienta motores para la Navidad. Homenajes a Winnie Houston, a Baby King, en un programa que, como siempre, hace hueco a los más pequeños. El festival ha producido este recorrido por la historia musical de Nueva Orleans como uno de los platos fuertes de esta edición. Una recreación de los viejos himnos del sur americano que da visibilidad al Jazz Funeral, todo un icono de la ciudad. Un programa que busca, como siempre, la variedad de estilos, la tradición y las grandes corales americanas que este año llega cargado de homenajes. Estas corales son Harren Gospel Quayah, con un homenaje a Winnie Houston, Celebrating 60 Years of Winnie Houston. También tendremos un homenaje al gran maestro del blues, Baby King, pero en su faceta de gospel, protagonizada por la coral de Chicago, Chicago-Mascuaya. Programación especial para toda la familia, 14 conciertos, algunos programas dobles en unas fechas ya tradicionales en Madrid. Y especialmente en estas fechas, porque siempre cogemos el puente de la Constitución, Madrid es un hervidero de gente de toda España, que al final es una caja de resonancia. Del 29 de noviembre al 10 de diciembre en el Teatro Fernán Gómez.